He conocido el aroma de un día sereno Se me ha presentado el miedo, el hambre, el frío y el sueño He conocido lo que hay detrás de la oscuridad He visto su reflejo He luchado y luchado por seguir estando cuerdo Pero... He visto payasos saltar de un tejado Cansados de vivir siempre sonriendo He visto al hombre rico llorar por dinero He presenciado el momento en el que se consume una vela Y he podido interpretar el aire que nació de un suspiro ¿Un sueño? He llorado por misericordia al ver tímida la lluvia en un día soleado He visto una buena conciencia morir por la necedad del ser humano ¿Y una sonrisa? La más sincera, en la boca de quien menos podía ayudar Y al hombre inculto alzarse sobre la multitud por puro orgullo He visto cuanto he podido ver Ahora cierro los ojos aterrado por la vida Por este mundo incansable Por la vasta inmensidad de la desesperación y el odio He cerrado los ojos Pero hoy... Aún sigo llorando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!